¿Se te olvidó el pago de la matrícula de tu vehículo? Aquí te cuento cuánto es la multa que deberías de estar pagando. A partir de julio comenzó el cobro de la tasa vehicular para los autos que sus placas tengan terminación 0 y 1 y finaliza en noviembre con las terminaciones 8 y 9, dado que el mes de diciembre es exclusivo o únicamente para motocicletas. A las personas que no realicen el pago en el mes correspondiente se les aplicará una multa de 500 lempiras el primer mes, de 250 el segundo mes y hasta llegar a 3.000 lempiras si no realicen el pago en la fecha correspondiente. Actualmente en Honduras está vigente un decreto de amnistía vehicular que elimina las multas y recargos a quienes no pagaron la tasa vehicular antes de 2021. El decreto, con vigencia hasta el 6 de febrero de 2023 aprobado en el Congreso Nacional, establece que se exime de sanciones a quienes no cumplieron sus obligaciones del 27 de marzo de 2022 hacia años anteriores. Las personas que no pagaron la matrícula vehicular en julio de 2022, cuando comenzó el cobro para el periodo 2022-2023, no son beneficiarios de dicha amnistía y existe la posibilidad de suscribirse a planes hasta por 12 meses plazos sin el cobro de multas y recargos durante el tiempo que esté vigente la amnistía. Al respecto, el Instituto de la Propiedad habilitó el sitio web www.ip.gov.hn para consultar el valor a pagar y realizar las suscripciones de planes de pago. Si quieres conocer más de esta u otras informaciones, entra a tunota.com.